Realmente es una situación difícil como usted dice, el cambio climático está complicando todo el mundo y si no está lloviendo ahora y la agricultura está en peligro, con excepción de anoche que decimos que llovió pues no hay agua, no hay agua señores, economizemos agua, comencemos a sembrar agua el agua se siembra y se cultiva como la yuca, plata y la batata ¿Usted sabe cómo se siembra el agua? Sembrando árboles, vamos a economizar agua, no la desperdiciemos comencemos por las escuelas, comencemos por las casas, por los hijos, por los nietos por todos nosotros, no cortemos el agua porque no se sabe qué va a suceder con el cambio climático y va para las árboles, no se sabe hasta cuándo es Yo soy un otario, siempre me acuerdo de Michel Turi, unos comerciales que hacíamos, como otario economizar agua, si se está afeitando, no deje la llave abierta, si está bañando, no deje la llave abierta economizar agua, pero el Estado, las instituciones, que no le podemos dejar todo al Estado debemos emprender una publicidad en sentido general, que llegue a las escuelas, que llegue a los hogares que llegue a los agricultores, educar a los agricultores, lo que más dependencia de agua es la agricultura ¡Gracias!